Buenas tardes Cotapaxi, Buenas tardes Ecuador Buenas tardes Cotapaxi, Buenas tardes Ecuador Y ayer hicimos un análisis de recursos humanos Y nosotros siempre ponemos carteras de motivación Pero nuestra ideología es comunicarla con personal uno por uno Ayer cumplimos 38 meses de start con la instalación de maquinarias 1140 días de trabajo y cero accidentes Y estamos orgullosos, ¿por qué? Porque tenemos nuestro departamento de médicos Nuestro departamento de capacitación Nuestro departamento de seguridad industrial Por esa razón, una industria textil Y maquinarias pesadas Tenemos cero accidentes Hay una sola explicación Motivación y capacitación Y tenemos el equipo bien armado Porque cada departamento antes era yo, solo yo ¿Qué papel vamos a imprimir? ¿Cómo abrir la guardia fuerte? Yo Pero ahorita tenemos nuestro equipo Y bien capacitado y bien motivado Ideología A abrir y ¿cómo se llama? A aumentar el negocio Ahorita, por ejemplo, pedimos más circulares Más máquinas de tintura Una percha Otra calandra Más herramientas de trabajo Y más complementos Ejemplo, nosotros siempre dijimos que somos orgullosamente nuestro laboratorio Porque tenemos las maquinarias necesarias Para desarrollar los colores Y a hacerle tendencia Y un buen costo Y control de calidad Y lavados a la soledad Durabilidad de tela Amigable con cuerpo humano Y nosotros siempre enfocamos eso Porque desde el primer día ¿Qué dijimos? Factor humano Porque máquinas si puedes comprar cualquier parte Pero no tienes Quien maneja esta máquina Es un pedazo de hierro O unos pedazos de plásticos Y cables No sirve nada Por eso desde el primer día enfocamos esta Y armamos nuestro equipo Si fue difícil Pero no es imposible Esa es parte difícil Armamos Ahorita cada profesional Prepara su esqueleto Cada profesional Arma su departamento Según su ¿Cómo se llama? De profesionalismo Según su aprendizaje Ok, alguien haga algo mal La fábrica Yo puedo culpar a alguien No ¿Por qué? Porque yo enseño ¿Es culpa de quién? Mío Y se salió algo mal Culpa mío ¿Por qué? Es todas las colaboradoras ahí Parte del proceso ¿Quién es líder? Soy yo Debe salirse todo bien Hicimos bien No elegimos personal Que debemos elegir No elegimos la máquina Que debemos elegir Por eso estamos fallando Por eso este proceso está mal Por eso amigos cotapaxenses Así dicen parece Y amigos ecuatorianos Y industria Y como se llama De todas las autoridades Estamos seguir avanzando Seguir aportando Unos granitos de arena Para industria textil Y economía textil ¿Por qué? Nosotros de ejemplo Cuando comenzamos a darle Refrigerio Y Unas personas Querían hacerle costo Yo dije no hagan eso ¿Por qué? Hacer trabajarla Colaborador Exprimir Y sacarla jugo Todo el mundo puede hacer Pero Darle un vaso de jugo Ese es de Te hace distinguir Eres buena Eres un líder Por eso De comedor Aseo De ¿Cómo se llama? De áreas sociales Etcétera Todos Desde primer día Antes de tener Nosotros Laboratorio Antes de tener Bodega de químico Teníamos la ¿Cómo se llama? Área social Es bien hechito Y con toda la Norma Por eso Amigos No olvidarán Factor humano ¿Y por qué? Humano Hace la Diferencia Es por eso Invertirlo humano Aunque no es Es que Dar la Plata O dar la Pescada Enseñar Cómo pescar Valores Y gastar un poco De tu tiempo Para ello Su educación Su educación Su capacitación Su modalidad Sus valores Sus éticos Y llegas a este nivel Nosotros estamos Muy 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 orgullosos Porque Nuestras ¿Cómo se llama? De De Asociaciones Tenemos Más de 300 colaboradores Que trabajan Con nosotros 2019 400 2020 500 Nosotros Calculamos 2021 Mediano 2021 2022 Vamos a llegar Mil colaboradores Es Es un orgullo Para nosotros Decir estos números Así de claro Porque nosotros Siempre hicimos Estatístico Ofrecimos Cumplimos Números Metas Objetivos No hay otra forma Envío un inmenso abrazo Desde Faldasden Cotapaxi Sean felices ¿Por qué? ¿Por qué mereces? No olvidarán Palabras de Turco La fuerza Y poder Que necesitas La tienes Nombre sangre Que corre tus venas